¿Cómo has visto el partido? Evidentemente queríais ganar, la afición quería ganar y no se ha podido y se ha quedado en un empate. Sí, la verdad que ha sido yo creo que dos partes muy distintas. Creo que en la primera parte nos han superado en intensidad, en juego ofensivo sobre todo, en esas disputas yo creo que nos han superado. No hemos estado juntos, no hemos sido un bloque, no hemos sido yo creo que fieles al final a nuestro estilo pero creo que lo hemos corregido en el descanso y creo que la segunda parte sí hemos tirado de esa cata gracias a la afición, gracias al apoyo y hemos ganado ya esa segunda jugada, hemos ganado esas disputas y creo que hemos sabido jugar un poco más en campo contrario y creo que ahí el partido se ha estado más en nuestro dominio. ¿Qué ha faltado crees para ganar aparte de, como estabas hablando de la primera parte, que no ha estado bien el equipo? ¿Qué crees que ha faltado para ganar el partido? Bueno, al final es lo que vengo diciendo. Casi que hemos regalado, como quien dice, la primera parte. Al final, bueno, pues ese plus de intensidad, ese plus de ganar esa segunda jugada, de ser un bloque. Y bueno, está claro también que el rival creo que ha hecho una muy buena primera mitad pero bueno, creo que a estas alturas no debemos regalar esa primera mitad y tenemos que salir desde el principio pues dando el máximo posible. Dentro de lo negativo que es que no se ha ganado, lo positivo es que prácticamente, bueno, prácticamente no. Todos los resultados han sido empates menos las formas atléticas que ha ganado Sí, está claro que bueno, que es un poco agridulce porque dice eso, que es bueno porque al final las distancias más o menos son las mismas prácticamente. Pero claro, después de esta segunda parte que hemos vivido, que hemos sido fieles a nuestro estilo que la gente yo creo que ha disfrutado un poco más podríamos habernos llevado el partido y pues mira, podríamos haber puesto algunos puntos de por medio. Pero bueno, al final tenemos que quedarnos que seguimos sin perder, llevamos la mejor racha ahora mismo de la temporada y tenemos que centrarnos en mejorar esos fallos y seguir trabajando para sacar lo máximo el domingo que viene. Personalmente lo estás jugando todo en el centro del campo pero hoy incluso has tenido que hacer el doble de esfuerzo al final porque ha quitado a PN Herrera, a Polei, y prácticamente ha cometido a todos de ataque y se ha quedado bello contigo. Pero bueno, no eres del corte ni de Polei ni de Antonio Jesús, prácticamente te has tocado a ti abarcar todo el centro del campo. Bueno, yo estoy muy agradecido al míster, al cuerpo técnico y a los compañeros por la confianza que me está dando porque es verdad lo que tú dices, que estoy jugando prácticamente todos los minutos y bueno, ya sea en el medio con Polei, con Antonio Jesús, después ha sido con Bello, ya sea si hace falta de lateral aquí estoy para aprender, para poner todo lo máximo de mí e intentar ayudar al equipo en lo máximo posible.